Mejor me voy Si hacerte comprender que este amor Con el tiempo se terminó Pues si antes yo te quise Todo ya se acabó Imposible hacer de nuevo Lo que ya se acabó Mejor me voy Si hacerte comprender que este amor Con el tiempo se terminó Pues si antes yo te quise Todo ya se acabó Imposible hacer de nuevo Lo que ya se acabó Mejor me voy Mejor me voy Dice hacerte muy feliz Que así fue Más nuestro amor Ya se terminó Hey baby Es mejor que me vaya Adiós Oh yeah Oh yeah Mejor me voy Mejor me voy Mejor me voy Mejor me voy Mejor me voy